Hola, estamos de nuevo en la Secretaría de Graduados en Ciencias de la Salud y hoy tenemos el gusto de recibir al profesor Héctor Luchini. El doctor Luchini es profesor titular de la Cátedra de Clínica Obstétrica y Pelinatología que está en el Hospital Universitario de Maternidad Nacional. En una zona muy querida para todos los estudiantes y la historia... ¿Recordás? ...frente a la Plaza Colón, que para los estudiantes de medicina en mi época era todo un lugar porque ahí estaba la cola para el comedor universitario. Así que doctor Luchini, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de comunicarme con la gente del interior que es la que realmente a veces necesita de este tipo de comunicación. Sí, estamos tratando por todos los medios de que la gente del interior no se sienta tan sola como en algunas oportunidades ha sentido y con este plan a distancia tratamos de alguna manera de llegar sin que se desplace. Bueno, doctor Luchini, cuando conversamos nos propuso una metodología que nos pareció excelente y en primer lugar le vamos a pedir que nos aclare un poco toda la terminología que se maneja en Clínica Obstétrica. Es cierto, es importante conocer de terminología para poder hablar con propiedad, ya que aparecen palabras que no se escucharon nunca durante la carrera y que hacen específicamente relación a algo que pasa con el niño o con la madre. De manera que, bueno, una de las cosas importantes para tener en cuenta o para resaltar serían los indicadores de cómo está la salud en cuanto a lo que es la atención de la madre y del niño, comenzando por lo que es la mortalidad materna. Es decir, todas las mujeres que se mueren como causa por consecuencia del embarazo, parto o por perio o alguna complicación de ellos. Eso se llama mortalidad materna y son la cantidad de nacimientos vivos sobre el total de mujeres que se controlan por 100.000. Nosotros en Argentina hemos bajado hasta 3.5 la mortalidad materna. Es bastante, pero en realidad es inconcebible que en este momento se muera una mujer como consecuencia del embarazo, parto o por perio con todos los conocimientos que se tienen. ¿Cuál es el problema? Que por ahí los controles no están bien hechos o bien no se realizan. Todavía existen, muy pocas, pero todavía existen mujeres que no concurren al control del embarazo. Cuando durante el control del embarazo nosotros los médicos y sobre todo los obstetras conocemos de que se pueden reconocer posibilidades de complicaciones más adelante. Es decir, reconocer los factores de riesgo para poder corregirlos y evitar de que aparezca una patología que complique la vida del niño o de la mamá. Esa mortalidad materna puede ser por causas directas o por causas indirectas. Directas son las que tienen que ver solamente con el embarazo. Es decir, una complicación exclusiva del embarazo, del parto o del puerperio. E indirectas son causas que producen la muerte de la madre que está embarazada. Por ejemplo, una mujer que la asaltan y le pegan un tiro o una mujer que tiene un accidente automovilístico. El problema es que en las partidas de defunción no siempre se consigna bien cuál es la causa de muerte de la mujer y por ahí se olvida de poner de que la mujer estaba embarazada. Entonces, eso falsea un poco las estadísticas. Pero los países avanzados, llamemos Japón, Escandinavia, Inglaterra, donde hay buena atención obstétrica, están por debajo de 1 la mortalidad materna. 0,8, 0,9, que sería lo ideal. Nosotros estamos en 3,5 y estamos haciendo esfuerzo para eso, para corregir. Doctor, en la época que yo cursé clínica obstétrica había muchas diferencias entre lo que se llamaba un aborto, un parto de término, todo eso. ¿Por qué no nos recuerda un poquito esas definiciones? Bien. Nosotros en obstetricia hablamos de aborto cuando hablamos de embarazo hasta las 20 semanas. Es decir, 4 meses y una semana más. Hablamos de aborto cuando el producto de la concepción pesa menos de 500 gramos. Y esto es importante. Porque el subsidio por nacimiento la mujer lo cobra a partir de los 500 gramos. A partir de que ya no es un aborto, sino se habla de parto inmaduro o prematuro. Parto inmaduro hasta las 25 semanas. A partir de las 25, 27 semanas hablamos de parto prematuro. Si hablamos en peso es hasta 1.500 gramos. Más de 1.500 gramos, hablamos de parto prematuro hasta los 2.500 o 37 semanas. Por encima de las 37 semanas o encima de los 2.500 gramos hablamos de parto de término, que sería lo ideal. Perdón, disculpeme, se separa de esta manera, no caprichosamente, sino porque cada porción o cada grupo de esta interrupción del embarazo tiene patologías distintas y hay que atender distintas cosas y hay que prevenir distintas cosas. Sea en el aborto, en el parto inmaduro, en el parto prematuro o en el parto de término, que sería lo ideal. Doctor, cuando el profesional calcula la fecha probable de parto, ¿cuáles son las cuestiones que inciden en la probabilidad de acierto o de error? Es cierto, yo siempre cuando doy clase les pongo de ejemplo a los alumnos de que si yo en el aula le pregunto a cualquiera de las chicas que están sentadas cursando cuál fue la última menstruación, seguro que sacan un cuaderno o ahora el celular, porque está con una aplicación y me dan la fecha de los últimos 12 meses, la cantidad de días, en fin, una información vasta y variada. Pero hay mujeres que no llevan el control, hay mujeres que están amamantando y no están menstruando por el amamantamiento. Hay mujeres que tienen ciclos oligo-amenorrédicos, es decir, menstruaciones cada dos o tres meses, entonces tampoco. Bueno, el obstetra tiene algunas otras posibilidades como para ir precisando la fecha probable de parto y la edad gestacional del momento del control. Una de esas posibilidades es la ecografía que todos sabemos. Una cosa importante a tener en cuenta es el hecho de que la ecografía, para poder predecir la fecha probable de parto o la edad cierta del embarazo, tiene que ser del primer trimestre. ¿Por qué del primer trimestre? Porque a partir del primer trimestre empiezan a aparecer los factores genéticos que condicionan que el hijo de Oberto tenga un tamaño y el hijo de Messi tenga otro tamaño. A lo mejor el ejemplo es muy burdo, pero me sirve para que se entienda lo que quiero explicar. La otra posibilidad de corregir o de precisar la fecha de embarazo o la fecha de parto es con los controles sucesivos. Uno va midiendo el abdomen, va viendo cómo crece ese chico y se va dando cuenta, precisando más certeramente qué edad gestacional tiene y para cuándo va a ser la fecha probable de parto. Doctor, ¿algunos indicadores de natalidad que a usted le parezca importante recordar o precisar para nuestros colegas? Bien, aparte de la mortalidad materna que ya mencionamos, está la mortalidad neonatal. Es decir, la mortalidad neonatal son los niños que nacen y se mueren en los primeros 28 días de vida. La mortalidad perinatal es la mortalidad que tiene que ver con los niños que nacen muertos por una complicación en el embarazo, más los niños que se mueren hasta las 28 semanas. Esa es la mortalidad perinatal. Bueno, los estimados colegas, los invitamos a realizar una pausa reflexiva, tomar un cafecito, un té de jengibre, conectarse con algunos colegas del lugar donde están trabajando, sociabilizar estos conceptos que con tanta claridad el doctor Luchini nos ha precisado y en un momentito retomamos la disertación del doctor. Gracias. 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 Bueno, continuamos entonces, doctor Luchini. Y ahora usted nos había prometido plantearnos el tema del control del embarazo y de natal. En realidad yo hablé al principio de que lo ideal, el Gold Standard, sería identificar factores de riesgo para poder prevenir complicaciones que nos traigan complicaciones justamente con el niño y con la mamá. Sí, señor. Entonces, para eso nosotros en nuestro país contamos con la propuesta normativa perinatal. La propuesta normativa perinatal se aviene fundamentalmente de lo que es la atención primaria en la salud. Es la atención primaria desde el punto de vista de la obstetra. Es decir, ¿a dónde va la mujer cuando se ve que le falta la menstruación o que sospecha que está embarazada? ¿Quién se hace cargo del control del embarazo? ¿Y quién se hace cargo de terminar ese embarazo para que todo sea una cosa feliz? En realidad en medicina creo que la única especialidad que tiene como fin ese final feliz es la obstetricia. Siempre hay, siempre, en la mayoría de las veces termina con el nacimiento de un niño sano, vital y que es el que va a prolongar la existencia de la sociedad. La propuesta normativa perinatal cuenta con dos cosas importantes para reconocer los factores de riesgo que es lo que nosotros planteamos en el principio. La historia clínica perinatal y el carnet perinatal. La historia clínica perinatal y el carnet perinatal es exactamente lo mismo. En la parte ventral de la hoja de ambas escrituras es lo mismo. Lo que sucede es que la historia clínica perinatal queda en el centro donde se controla la paciente y el carnet perinatal se lo lleva la paciente. ¿Por qué? Porque es una historia clínica que ella tiene en su bolsillo o en su cartera para cuando le pase alguna cosa y no esté cerca del lugar donde la controlan, el médico que la recibe no tiene que interpretar el jeroglífico que estamos acostumbrados los médicos a escribir, que yo nunca entendí por qué los médicos escribimos así, pero es imposible a veces entender lo que otro médico nos escribe. En cambio el carnet perinatal son solamente puntitos o crucecitas. Es muy fácil de interpretar y de saber en qué estado se hace mujer. Tiene la típica diagramación de lo que hoy se acepta como historia orientada al problema que permite que en muy pocos instantes alguien se ubique perfectamente en la situación. Exactamente. Aparte, obliga a que todos los médicos hagan lo mismo, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Y de la paciente que tiene, o si ustedes me permiten el ejemplo, a la paciente que no tiene una mutual y que va a un centro materno, sea en el interior o sea en la ciudad de Córdoba. O sea, que se cumple el principio ético de justicia. De justicia y de igualdad en la atención, porque todas las pacientes, sean de la clase alta o de la clase inferior o baja, tienen la misma posibilidad de control. Me permite obligarle a los médicos de que todos hagan lo mismo para el control de esa paciente. Sí, eso desde el punto de vista de la recolección de datos y de la investigación clínica es absolutamente fundamental. Porque hace de que la homogeneidad en la recolección de datos permite que se saquen conclusiones de punto de vista multicéntrico con poblaciones muy amplias en distintas regiones del país. Así es. Y como está sistematizado todo, se puede meter esa información a una computadora mediante un programa que también es parte del sistema informático perinatal o de la propuesta normativa perinatal, que es el SIP, Sistema Informático Perinatal. Eso, una secretaria o un personal administrativo carga los datos de la historia clínica rápidamente, no necesita más de 40 segundos a un minuto cuando le agarran la práctica y una vez que uno lo tiene metido en la computación, lo digitalizó, le puede tomar la información que haga falta. Yo puedo saber dónde hay más embarazadas adolescentes, dónde hay más anemia, dónde hay más partos prematuros, cómo están controlando los médicos del barrio tal o cual o del centro materno de un pueblo o del otro para poder tomar decisiones del ministerio para corregir lo que... Claro, correcto. Claro, corregir y uniformizar la atención y solucionar los problemas que se presentan en el cálculo. ¿Cuáles son los factores de riesgo que ustedes tienen en cuenta, doctor, a los aspectos de categorizar el seguimiento o los controles de las pacientes con una óptica un poco más especial? Bueno, si nosotros, los médicos que controlamos las embarazadas, sea un médico generalista o un médico especialista, mira la historia clínica perinatral, va a identificar rápidamente sectores que tienen, que están como titulados o marcados por un cuadro negro con letras blancas. Se nota rápidamente. Hay una parte de identificación de la paciente, los factores de riesgo en la parte de identificación de la paciente serían que la paciente sea muy jovencita, que tenga menos de 15 años o que ya sea un poco más grande después de los 35 años. La edad ideal para el embarazo está entre los 25 y 29 años, que en realidad ahora las mujeres lo han corrido mucho más, porque claro, ahora las mujeres trabajan, las mujeres se reciben, forman parte activa de la sociedad, entonces postergan su maternidad hasta después de los 35, 36 años. Y eso es un factor de riesgo. El factor de riesgo, por ejemplo, la mujer que fuma es factor de riesgo, la mujer que se droga es factor de riesgo, la mujer sola. No importa que sea soltera casada o no, la mujer sola, la mujer analfabeta, todos esos son factores de riesgo que van a influir para que ese embarazo tenga en algún momento algún problema. En lo genético, doctor, ¿hay algunos indicadores como factores de riesgo? Sí, claro que sí, hay muchas enfermedades. En el segundo sector de la historia clínica que uno identifica, estarían los antecedentes, sean familiares, sean personales, y los antecedentes propios del embarazo o obstétricos. En los antecedentes familiares y en los antecedentes personales, hay un cuadro para las enfermedades genéticas, como enfermedades de alteraciones cromosómicas, como el Down, la Trisomía 13, la 18, que son las más frecuentes, o alguna patología como la Hemofilia, por ejemplo, que tiene que ver con transmisión hereditaria. Otra patología que a nosotros nos complica mucho es la tuberculosis, que ahora ha tenido un repique por la pobreza, por la promiscuidad, por el hacinamiento, por la progresión del HIV, que es tremenda. La hipertensión, cuando el paciente tiene familiar, el padre, la madre o algún hermano hipertenso, tiene predisposición con la diabetes, por ejemplo, que también, o la obesidad, que son patologías que condicionan factores de riesgo para este embarazo. Y en cuanto a los factores de riesgo desde el punto de vista obstétrico, serían si ya tiene partos o no tiene partos. Porque creo que una de las cosas más difíciles que tiene la obstetricia es poder decir si ese chico puede o no nacer por vía natural. Es decir, ser un parto o terminar en una cesárea. Y el concepto que se tenía, doctor, que si hay cesárea va siempre a cesárea. ¿Sigue vigente o se ha modificado? No, no se ha modificado. Lo que sucede es que, en realidad, el índice de cesárea en los últimos años, en las últimas décadas, diría yo, ha crecido fuertemente. Ha crecido fuertemente porque ha cambiado el comportamiento y los paradigmas de la sociedad. La mujer ya no quiere pasar por 6 u 8 horas de dolor en trabajo y parto. La mujer trabaja, planea el nacimiento. Entonces, existe una indicación ahora que es la cesárea lectiva. La mujer pide cesárea. En realidad, lo que es importante no es la cantidad de cesáreas, sino cómo nacen esos chicos y qué futuro les espera a esos niños. Porque de nada me sirve tener pocas cesáreas en el lugar que yo hago y se me mueren muchos chicos o los que viven tienen problemas neurológicos, que es un problema después. Ahora, personalmente, creo que debe haber pocas experiencias tan movilizantes emocionalmente para un varón como acompañar a su pareja en el nacimiento de hijos. Sí. Eso también en las últimas décadas ha cambiado mucho. Antes el varón esperaba afuera o se iba al barco con los amigos, pero ahora participa fuertemente del nacimiento. Y no solo en el parto, sino también en las cesáreas ahora, que nos crea un problema a las instituciones, porque ya hay que pensar en más equipo estéril para esa gente, en alguien que se haga cargo si se descompone o tiene alguna... Claro, claro. Sí, sí, sí. Hay que sustituirando. Sí, yo siempre cuento un ejemplo de un parto que hace unos años, cuando yo era un poco más joven, de una mujer que era esposa de un militar. Y en esa época, los padres todavía no pasaban a la sala de partos, pero él, como era militar y era fuerte y era superhombre, quería pasar. Y yo le expliqué que si a él le pasaba algo, se desmayaba o le pasaba algo, no tenía quien lo atiende, porque cada uno en la sala de partos tiene los funciones. Un rol. Un rol, exactamente. Y bueno, dicho y hecho, una cosa es ver sangre en otra persona y otra cosa es ver la sangre en la familia, o sea, con el fuerte componente psicoemocional que le presenta el nacimiento de un hijo. Se descompuso, se cayó, pegó contra una vitrina, se cortó la cara y bueno, fue una situación un poco molesta ahí, pero un ejemplo. Bueno, colegas, los invitamos a una nueva pausa, muy breve, a reflexionar sobre lo que acaban de escuchar y en un momento seguimos. Gracias. 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 Bueno, colegas, vamos a una pausa nuevamente y en un minutito continuamos. Gracias. 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 Bueno, doctor. Y ahora vamos a ingresar en algunas cuestiones en las que culturalmente hay algunas posturas y académicamente puede haber otras. Entonces, desde el punto de vista académico, interesa su opinión. Hay una cuestión que está muy difundida en las redes, sobre todo con respecto a humanizar el parto. Sí, en realidad la expresión humanizar el parto siempre es humano porque nosotros tratamos con seres humanos. Lo que se trata de expresar con esta expresión, permítame repetir la palabra, de parto humanizado es el hecho de cambiar algunos hábitos. Porque en realidad en la época de las cavernas y mucho después la mujer tenía chico en su casa. Pero también es cierto que muchos de esos chicos se morían y muchas de esas mujeres se morían. Yo conozco muchos ejemplos de que se murió en el parto o se le murió en el parto. Y como dijimos al principio, es inaceptable que una mujer se muera por culpa del embarazo o parto pulperio ahora con los conocimientos que tenemos y con los recursos que tenemos. En realidad, esta idea del parto humanizado hace de que el parto vuelva a ser una situación no médica, sino de familia, una cuestión humana, de reproducción, que como yo dije al principio, siempre es una terminación feliz con el nacimiento de un niño sano, vital y que va a aumentar el número de la sociedad. La tendencia de la humanización del parto es para que el marido participe fuertemente en esto. Para eso, ahora se cuenta con cursos de preparación durante el embarazo. Cuando la mujer está cursando el embarazo, se le incita a que vaya a los cursos de preparación para el parto, se lo invita al marido. El marido sabe qué pasa porque no todos los varones, sobre todo si no somos médicos, tenemos idea de por dónde sale, cómo sale y qué es lo que sale. Entonces, pensemos que para un ingeniero, para un arquitecto o para un empleado de cualquier tipo, ver que sale líquido por debajo de la entrepierna de la mujer, ver que sale sangre en cantidad importante, bueno, son cosas que por ahí no las entienden si uno no se las explica bien y los prepara de una manera adecuada. Aparte, también es importante que el marido participe porque de esa manera se va a dar cuenta por qué madre hay una sola. Realmente, yo creo que solamente la mujer es capaz de entregar tanto para que la sociedad siga existiendo. Pero bueno, de todas maneras, el parto humanizado siempre está regido y manejado por lo que opine el médico tratante en ese momento. La ley de parto humanizado, que tiene 10 ítems a respetar por el médico, lo recalca siempre, desde el comienzo hasta el final. El que controla la situación es el médico y el que decide es el médico, porque a veces pasa de que en nuestro hospital, por ejemplo, caen, como nuestro hospital atiende sobre todo chicas universitarias, por ahí caen con que este es mi plan de parto. Y lo traen escrito con cosas que por ahí son coherentes y por ahí cosas que no son coherentes. Y ponen en riesgo inútilmente la vida del niño y la vida de la madre y el estrés que pasa el médico como consecuencia de eso, que también hay que tenerlo en cuenta. Doctor, con respecto a la posición de parir, que hoy está por ahí muy en tela de juicio, la posición habitual en la camilla ginecológica, ¿cuál es su opinión al respecto de eso? Lo ideal es que la mujer esté semi sentada o sentada. Para eso las camillas actuales se manejan de tal manera que la mujer esté mucho más cómoda para pujar, que para poder terminar en sentido de la gravedad. Exactamente, sí, 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 los indios o nuestros antepasados, los prehitorios, las mujeres tenían los chicos en cuclillas, casi en cuclillas, y era más fácil. Doctor Luchini, y respecto de esto que también está bastante difundido, por lo menos está en el debate, el parto domiciliario, a mí me provoca cierto estrés pensar. Sí, en realidad no hay justificativo para tener el niño en domicilio, porque se corre mucho riesgo inútilmente. Esto del parto en domicilio se comenzó o recomenzó a utilizarse en los países como Holanda o como Escandinavia, donde había lugares inaccesibles para... Pero claro, en la puerta de ese domicilio hay una ambulancia en la cual se puede hacer una cesárea, se puede hacer la animación del niño, que nosotros acá no contamos con eso. Entonces, nosotros tenemos acá en nuestro país ejemplos de dos o tres artistas o conocidas en la televisión, de que intentaron tener al niño en la casa y se le murieron, perdieron a ese hijo por ese capricho, si ustedes me permiten la expresión, de tenerlo en el domicilio. Yo siempre a los alumnos les planteo esto, ¿dónde vas a tener el niño en tu casa? En la mesa, donde se come después. En tu cama, donde después vas a compartir el lecho ese con tu esposo. La otra cosa que ustedes cuando cursen parto y vean cómo es un parto, ¿quién limpia después lo que queda después del parto? La materia fecal, el líquido amniótico, la orina y la placenta y todo eso. Si la mujer acaba de tener el chico, el marido que no es médico y no tiene conocimiento. No me parece a mí que sea gran ventaja o que aporte ventaja el hecho de tener al niño en domicilio. En este momento, las salas de parto en todas las clínicas y en todos los hospitales están humanizadas o están transformadas casi en una habitación común. Ya no es más la sala de cirugía tan fría que se usaba en la antigüedad o que se usaba anteriormente. Son habitaciones, hay música, la luz está intermedia, se permite que el marido participe. Cuando llega el momento del parto, esa misma cama donde está acostada la mujer, se transforma en una camilla de parto, se abre el placar que parecía un armario común y ahí está todo lo que necesitan. Y si no, a dos pasos está la hemoterapia, está la anestesista, está la cirugía y está todo lo que hace falta para evitar complicaciones severas para el chico y para la madre. Carlos, Córdoba tiene una situación que me parece que es bastante especial y en algunos aspectos preocupante porque hay ciudades periféricas de la capital donde hay algunas comunidades en donde llegan al parto domiciliario y con una persona que las asiste que a lo mejor tiene el mismo rol de lo que sería antes la comadrona que ni siquiera es una obstetra ni un médico. Tal cual, son las conocidas doulas que aparecieron ahora o reaparecieron ahora que en realidad son acompañantes. Ellas hacen en realidad el papel que tendría que hacer el esposo o la madre de la paciente acompañándola durante el trabajo de parto y en el nacimiento y todo eso. Nosotros en nuestro hospital, por lo menos una vez por semana, tenemos una complicación de mujeres que han pasado 12, 18 o 24 horas en el trabajo de parto y como no se hace, la llevan al hospital. A veces con sufrimientos fetales importantísimos y muchas veces con el niño muerto, que es lo peor. Esa doula o esa acompañante la deja en la puerta del hospital y desaparece. Y el médico tiene que hacerse cargo de esa situación tan desagradable que es atender el parto de un mortinato o solucionar el problema. A mí me parece que es una situación que se debiera debatir un poco más o se debiera informar de una manera que saludablemente llegara a la gente porque se va transformando como en secretos a voces. Este tema de las grietas hace que por la grieta debiera llegar la luz, pero no llega. Porque la gente no habla con el que piensa distinto. Entonces muchas de estas situaciones no llegan a tenerse en cuenta de la manera en que se debe tener. Más o menos parecido a lo que ocurre con las famosas campañas antivacunas donde los journals tienen que salir a convencer personas de algo que es una obviedad. Bueno, nosotros hace poco en televisión salió un médico, un pediatra conocido en todo el país diciendo que estaban en desacuerdo con las vacunas y eso fue un daño tremendo que le hacen a la gente por un fanatismo que no tiene fundamento científico. No, absolutamente no. Bueno, doctor Luchini, ha sido una disertación excelente, muy amena, con conceptos muy claros, basados en una gran experiencia. Queremos agradecer especialmente y invitarlo nuevamente en algunas otras oportunidades a que nos acepte una visita para algún otro tema. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.